Abogada de la Udelina, ¿qué tal Mónica? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Lili Pampa la saludamos. Le pregunto, primero, ¿cómo está su defendida hoy, lejos de todo acá en Ezeiza? No puedo decirlo, no tengo idea, pero entiendo que estará bien en su celda esperando. Doctora, ¿usted no habla todos los días con ella? No, no tengo acceso al teléfono de ella, de la celda, el que está en el pasillo. ¿Pero como abogada defensora no tiene acceso? No. ¿Pero por qué? ¿No la dejan hablar a usted? No, podría hacerlo, pero yo no lo hago, ella está monitoreada. Mónica, ¿está usted esperando alguna decisión especial del juzgado federal? ¿Alguna medida que pueda favorecer a la Udelina? En realidad, va a favorecer a la causa. Primero que nada, he planteado una nulidad y espero que se resuelva. La nulidad sobre lo que pasó al principio con Codazzi y el senador. Y las mentiras de Ibarra. Pero, aquí lo más importante es que su señoría, bueno, tiene un montón de testimoniales, así que entiendo que los plazos por ahí se van a extender un poquito para la resolución. Es decir, ¿podemos explicar un poquito más qué sería esa nulidad y por qué, en qué sentido? La nulidad es porque es un acto viciado, esa denuncia primero, después la declaración que hizo en el otro juzgado, donde fue llevada, coaccionada, extorsionada por Codazzi y demás. Ese acto está viciado en unidad, por ende, no tiene que ser incorporado en la base práctica de lo que se ha hecho. Ahora, Mónica, más allá de ese punto en sí, todo lo que pasó antes, que la acusan de plantar el botín y demás. Todo eso está en esa denuncia, o sea, eso del botín y eso está en esa denuncia. Después, bueno, han surgido otras pruebas, otros indicios, otros elementos que han dado claridad. En realidad el botín está bien claro y lo dice una vecina también. Quien la encuentra es Macarena y quien miente es Méndez. Lo encuentra Macarena y quien miente es Méndez. Pero la Udelina también se lo adjudicó. Y Maciel. Y Maciel. Y Maciel también. Volvemos a lo mismo, no sé quién me está hablando, pero la Udelina... Horacio Frascarelli. Horacio Frascarelli, doctora. Ah, ¿cómo estás, Frascarelli? Bien, bien. Mirá, eso lo dijo en la primera declaración cuando estaba Codazzi. Cuando declaró con esa defensa, ella dijo la verdad. Quien sacó el botín fue Macarena. Quien estaba ahí era el comisario y Méndez. Quien había encontrado las huellas era el vecino que había habitado a la mañana. Doctora, según nuestras cuentas, desde la declaración, la ampliación de indagatoria de Maciel, hasta hoy se cumplieron los 10 días del plazo procesal para resolver la situación procesal de todos. Podría extenderse eventualmente hasta las dos primeras de mañana, pero tiene que ser entre hoy y mañana. Y como hay detenidos, debería ser un plazo que se cumpla estrictamente. ¿Usted cree que se va a resolver la situación de los 7 detenidos, entre ellos y su clienta, entre hoy y mañana? Yo tengo mis dudas porque han surgido tantas testimoniales, tantas, que entiendo que su señoría por ahí pide un plazo excepcional que no está contemplado. Pero bueno, por ahí sí. Lo lógico sería que mañana tengamos ya una resolución. Doctora, nosotros hablamos recién de algo que surgió de adentro. Yo sé que usted está en otro lugar ahora con otras pruebas o registrando otras pruebas. Pero desde adentro del juzgado nos dicen que María habría dicho que hubo una charla entre, o que alguien escuchó de su familia, entre Laudelina y Benítez, su esposo, hablándole de pegar donde más le duele justamente a José y a María. ¿A usted le puede resultar llamativa, cierta, no sé, sorprendente? ¿Qué impacto le puede tener también para Laudelina esto? Si usted se lo cuenta, ¿no? No, yo esos son bichos de bichos y en realidad me voy a basar cuando esté el acta a subir al sistema. No voy a hablar de eso porque eso ha salido hace muy poquito de declarar la señora y no me voy a referir a esa declaración. Perfecto. Y a la espera de entrar a la otra declaración del padre. Mónica, la última declaración que hizo Laudelina, cuando la jueza le pregunta si ella puede comentar qué le parece que pasó ese día, directamente va contra Fierrito Ramírez y contra el esposo. Dice, para mí se lo llevaron Benítez y Ferreira. En realidad está bien porque ella lo dice en potencial y en realidad es con quien queda el niño, con esos mayores. Entiende ella que puede haber sucedido eso y es lo que declara. O sea, le soltó la mano a Benítez, digo. No es que le soltó la mano, pero ella no está viendo lo que hace Benítez, ella no tiene visión, hay 600 metros, hay matorral, no sé qué cosas, nada hay ahí, no hay visión. Ella no sabe lo que hizo Benítez, ni lo que hizo Ramírez, ni lo que hizo nadie. Sí, pero vio las luces de la camioneta. Supuestamente, cuando ella declara la mentira, dijo que había visto... Pero eso no tiene nada que ver, si vamos a mezclar la mentira... No, 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 pero estamos hablando de posiciones. Vos decís que no ve a una cierta distancia y en la mentira habló que dijo que vio la luz de la camioneta. Bueno, pero estás mezclando, Cajarele, pues si vamos a hablar de la mentira, algo que no tiene sustento, que ya está viciado y está planteado, no sé por qué lo vamos a mezclar con esto. Si la mujer está lavando los platos, mal puede ver si el otro está arriba de un naranjo, atrás del naranjo o a medio metro. Nadie lo puede ver. De hecho, la declaración de Benítez, del marido de ella sí está bien, Benítez, él dice, me di vuelta y no estaba. A ver, estas cosas también son muy sensibles. Ramírez estaba hablando con su pariente, la esposa estaba pegada al teléfono del pariente, una cosa así. Es todo muy raro. Lo que ella dice en su declaración es exacto. Si ella no tiene a la vista qué pasó, tres personas estaban con el menor y bueno, alguien lo entregó. Evidentemente, alguien tiene que haber visto algo o hecho. ¿Ella vio esta persona que hablan los chicos en la cámara GESEL? En realidad, ella me había comentado que el día lunes se había hecho presente una persona que se decía llamar Pancho Villa y yo a ella le expliqué que para hacer una declaración de ese tipo había que tener sustento. Ahora, cuando esto está judicializado, ella misma me ha dicho que se le puede preguntar a los vecinos que es cuando apareció el día lunes ese hombre. Claro, pero más allá de Pancho Villa, los chicos hablan y dicen de que apareció una persona. En la primera cámara, en la primera cámara, hablan de un encapuchado, un encapuchado blanco. En la segunda... Con tatuajes. Exactamente. Otro encapuchado, capucha negra. ¿Ella vio a alguien encapuchado? No, no. Ella no vio a nadie encapuchado. Creo que se lo preguntaron. Doctora, se conoció en las últimas horas. No puede haber visto bien a ese hombre, ya que le dio el ingreso a la búsqueda, fue Maciel. En las últimas horas se habló de una foto que le habría enviado la hija de la Odelina Macarena a César, uno de los hermanos de Logan, por lo cual le secuestraron el teléfono. ¿Usted tiene información al respecto de eso? ¿Se envió esa foto? ¿De qué constaba esa foto? Debe haber enviado esa foto y debe ser una más de la reunión. No creo que tenga una trascendencia muy importante para la causa y si la tiene lo va a determinar la oficina que se encarga de, o sea, las pericias telefónicas. Eso va a surgir sí o sí, si es que tiene importancia. Mónica, volviendo a la cámara GESEL, que se llevó adelante el día lunes, uno de los menores, tengo entendido que el hijo precisamente de la Odelina, de 6 o 7 años, dio a entender que Loan estaba sin vida. Si no me equivoco, la expresión que dijo es Loan está muerto o Loan murió. ¿Qué tipo de asociación se puede hacer con lo que le contó la Odelina en su declaración? No, ella todos los días que la he visto yo siempre está esperando que el chico aparezca con vida. Ahora, si usted me pregunta lo que pienso de la cámara GESEL, lamentablemente entiendo que esos chicos no debieron ir a la cámara GESEL de vuelta. Su señoría sí lo consideró, pero eso no debe ser porque los chicos ya están contaminados y no se olvide que los chicos que están ahí declarando o haciendo los dibujitos son los hijos de los detenidos. Entonces, hay que ver hasta dónde un menor está influenciado o contaminado con el hecho. Yo no soy especialista en el tema, simplemente lo estoy diciendo desde afuera. Claro, claro. Mónica, aquí está Matías. Tentemos que esos chicos son desesperados. Claro. Mónica, aquí está el doctor Matías Di Salvo que te quiere hacer también una consulta. Doctor. Sí. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo te va? Quería consultarte, vos que tuviste ya acceso al expediente después del levantamiento del secreto de sumario, si hay otros pedidos de nulidades formulados por los defensores de los detenidos, porque vos sos la primera que hablás formalmente de una presentación de nulidad que nosotros venimos hablando desde las primeras pruebas que se recolectaron en la causa. Yo no he visto otros planteos de nulidad. Tengo que ser sincera, tal vez haya un legajo y yo no lo conozca, pero no lo he visto. Mi planteo de nulidad es muy específico porque es la base de la detención de la Odelina, muy específico, o sea, si empieza mal la investigación, se desvía la investigación por un interés, quiero pensar que es un interés particular de algún señor político o de un cargo determinado, no voy a ensuciar a toda la política, pero evidentemente había un interés que era desviar la investigación y bueno, la utilizaron a ella de la mejor manera. Este desvío de investigación es para tapar esa suciedad que había en Corrientes. ¿Y vos pediste la escarcelación de tu cliente? No, no, no. Bien. No, no, no. Hay que ser muy prudente porque primero se tienen que producir las pruebas. Claro. Mónica, ¿hablaste con Macarena en estos últimos días o desde que...? No, yo no tengo contacto con ninguno de las personas que estén involucradas en la causa, con nadie. Sí, yo solamente hablo con la doctora que pertenece a la fundación, a veces por si la niña necesita algo y me entero si necesita porque le habla a la madre. Claro. Cuando le cortaron los subsidios. Yo no debo, no corresponde y no lo hago. Bien. Y la Udelina sigue vigilada en la cárcel, está en un lugar apartado, cuidada. ¿Nos contás un poco cómo es eso? Está en una celda aislada. Sí. Creo que tiene una compañera que es por una causa política y bueno, está adaptando como todas las personas detenidas y padeciéndolo porque bueno, no tiene un televisor como tienen todos los presos, ¿no? Todos los presos, mal o bien, en sus celdas ven televisión, ella no puede ver, a veces escucha de otras celdas y bueno, está bastante limitada. Claro. Está ahora como a la espera y obviamente desesperada en el sentido de que se entera de que sus hijos le cortaron los subsidios, que no tiene para comer y bueno, está esperando que el nene aparezca con vida. Ella tiene la esperanza que va a aparecer con vida. Ah, ¿sí? ¿Te dice eso? ¿Te dice eso? Ella siempre espera, ella siempre dice ojalá aparezca con vida, esas son sus palabras y su llanto. Ah, su llanto. No hay mucho más. Es decir, que vos la vas a ver y llora cuando la ves y hablan del nene. Sí, mucho, mucho. Y también llora porque ha sido bastante maltratada por la madre, así que estas cosas son difíciles de decir. ¿Por quién fue maltratada? Por la madre. Dice, por la madre fue maltratada, dijiste. ¿Por Catalina? Y sí, era la mujer que la tenía que asistir siempre. Claro. ¿Y qué le molestó de lo que dijo Catalina? No, no sabe lo que ha dicho Catalina. Yo lo vi el viernes pasado, no sabe tanto. Lili Pampa, la mujer que está en la celda junto con Laudelina es Patricia Daniela Calarco Arredondo, que es la mujer que fue detenida por el episodio de la quema de las bicicletas del gobierno de la ciudad. Muy poco, claro. Porque está contra la ley bases. Claro, exactamente. Y Mónica, yo te preguntaba por lo de Macarena, porque pareciera que Macarena ahora está en otro plano, en otra situación distinta a la de Laudelina. Y vos incluso acá la nombraste también, dijiste, el botín lo encontró Macarena. ¿Vos creés que Macarena tiene que decirle más cosas a la justicia? Ella creo que ya prestó declaración y si estima a su señoría o a los fiscales tendrían que llamarla de vuelta y preguntarle más. Creo que la querella había pedido que se le den un like. Sí, por eso digo. Pero bueno, no sé. ¿Y Laudelina te habla de eso? ¿Mi hija debería contar algunas cosas? Por ejemplo, algunas fotos que dicen que le mandó, que sacó. No, ella está asustada por que le metan preso a la hija, está asustada por los nenes chiquitos, está asustada porque tiene una menor adolescente de 13, 14 años mismo que eso la tiene preocupada. Es lógico, la gente dirá, sí, le preocupan los hijos y no le preocupa al otro nene. Sí, al otro nene le preocupa más que nada y llora muchísimo pensando en que va a aparecer con vida. Eso es lo único que la mantiene. Única, las veces que vos pudiste hablar con ella, la entrevista, cuando firma la asignación y demás. Sí, un segundito porque tenés un problema en el micrófono. Sí, nada, supongo que lo que vos querías preguntarle era cuando se habla del tema, si Laudelina, claro, qué dice que pasó Laudelina, cuál es realmente la historia que ella te cuenta de lo que pasó, de lo que cree. Es lo que declaró, es lo que ella piensa, es lo que ella entiende que pasó. Ahora, no sabe más y lamentablemente no tiene más para aportar, no tiene más. Está limitado a lo que ella entiende que pasó y lo manifestó tal cual. Bueno, pero la familia cree que algo sabe y que algo está ocultando. Sí, mirá, la familia puede decir muchas cosas, pero a mí me gustaría que toda la familia hable primero. Y de Pérez y Caillava, Mónica, ¿qué dice? ¿Piensa que tienen que ver con esta historia? Yo no sé, yo simplemente me guío por lo que veo en los medios y por lo que veo en los informes del sistema. Los informes no son muy positivos. No, pero no vos, dice Papa, supongo que preguntás por Laudelina. Él te pregunta por Laudelina, Mónica. Ah, Laudelina. Si te habla, claro. En realidad, Laudelina, a esta mujer la tenía como si fuera, no sé, Dios. Ah, mira. Y la tenía que, y claro, como que la había que respetarla porque era amiga de la mamá y entonces si la mamá decía, llamarla para venir a comer, no le tenía que llamarla. Si tenía que hacer el pozo, bueno, todo era la señora esa. ¿La ayudaba económicamente a Laudelina también, como a Catalina? No, 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 no. Laudelina tiene esos planes, esas cosas que le dan por los hijos. El plan es muy bajo, ¿no? Con un plan social nadie vive. Bueno, ella vive con eso y sus animales. Bueno, pero según el hermano, según José, el papá de Logan, en algún momento expresó y dijo que le llamaba la atención que Laudelina llegara holgadamente a fin de mes. Eso lo dijo José, el papá de Logan. Y él puede decir muchas cosas. Ahora lo voy a escuchar en la declaración que preste ante su señoría. Porque también con ese criterio diríamos, y bueno, el hijo de él está haciéndose una casa importante. O diríamos que el hijo de él, el otro. Podríamos decir tantas cosas, pero yo les digo que de la forma en que vive Laudelina, y yo he visto las fotos que me han enviado la gente de esta fundación, vive muy modestamente y antes de ir a caer presa quedaba nada más que el subsidio, que quedaban 100.000 en total y ahora, bueno, no tienen nada. ¿Vos te referías recién cuando decías los hermanos a Cristian y a Mariano? Claro, yo digo que si vamos a empezar, o sea, todos empiezan con qué vive, y bueno, tendríamos que preguntarle a todos con qué vive. Gracias a Dios su señoría ya lo pidió. Está bien, pero ellos recibieron una plata, una donación, que en una tarjeta de mercado pago, con una suma de 48 millones de pesos. Sí, lo sabía, lo sabía. Bueno, pero eso fue una donación. Sí, lo sabía. Que eso después ellos dijeron que lo iban a usar para hacer una fundación, para ayudar a gente en la misma situación que están pasando ellos. ¿Y la hicieron? ¿La fundación? Todavía no. No, todavía no. No, todavía no, claro. Bueno, después veremos. Doctora, ¿quién ve más complicado de los que están detenidos en este momento? Yo, en realidad, soy muy pesimista. Yo creo que la preventiva va a ser para todo el mundo. Ah, mira. ¿Para todos? ¿Para todos por igual? Sí, porque lo normal. ¿Pero cuál es el delito, Mónica? Porque todavía no está claro el delito. Ahí está el problema. El delito es secuestro de un menor de 10 años. Pero, pero, cuando se dicte la preventiva, tendrá que hacer una acusación formal, su señoría, destacando los roles de cada uno. Y ahí sabemos realmente cómo lo caratula y cómo va cada detenido, ¿no? Con qué cargo va cada detenido. Hasta ahora esa era la imputación. Vamos a ver ahora con las pruebas, con todo lo que tiene su señoría, cómo baja la preventiva para cada uno de ellos. Si es que la baja, a lo mejor hay gente con falta de mérito. Claro, claro. Yo soy pesimista. Lo normal en esas causas es que no se dicte en falta de mérito. Lo normal es que cámara, el de abajo dice que cámara se arregle y cámara dice que esto se arregle en un juicio. Normalmente pasa eso. Sí. ¿Belén? Mónica, uno de los hermanos de Loan me comenta que habría habido un conflicto por el terreno de la casa de Doña Catalina, la abuela de Loan, bueno, y de todos. Que aparentemente ella le quería dejar un pedacito de tierra a cada uno de sus hijos, es decir, un poco a José y otro poco a la Udelina, y que la Udelina estaba en contra de esto porque quería todo para ella. Esto es lo que me dice una parte de la familia, esto también hay que decirlo. ¿A usted tiene constancia de esta información de que existía este conflicto por el terreno? No, no, yo he charlado mucho con la Udelina y la verdad, ella no necesita ese pedazo de campo, son seis hectáreas, creo, creo, seis, siete. Ella tiene, esta mujer tiene como ocho hijos, la señora Catalina, y además creo que hay algún test aferro. Eso de las discusiones, mire, si hay alguien que tendrá interés en eso, será quien más la visita, será quien más está ahí. Y la Udelina es una de ellas. Y era la Udelina, ¿por qué? La Udelina va a limpiar, justamente, va a limpiar y a lavar, pero yo no me refiero a ella. Pero yo lo único que digo es que no la estoy defendiendo, simplemente le digo que no hay intereses sobre este terreno, porque hay ocho o diez hermanos, no sé, la cantidad de hermanos que existen. Que la señora tiene de distintos padres y, bueno, no sé, esos hijos dónde están y sé que se están en contacto con la madre, así que también ellos están ahí. No es un problema entre José y la Udelina, hay ocho hijos, diez. Mónica, le pregunto por la actividad de Antonio Benítez. Sé que no lo representa él, pero seguramente la Udelina le pudo haber dicho algo. ¿Por qué ahora sale una versión de que podría estar involucrado en la venta de algunas drogas? ¿De qué vivía Benítez? Bueno, no, eso no lo sé. Yo sé, todos van a querer limpiarse su mugre con ella, pero bueno, cada uno será responsable. Mónica, básicamente porque la Udelina estaba en el lugar. Estaba, claro. Estaba en ese almuerzo. No, no, estaba camino al naranjal. Fue y volvió. Y su esposo estaba con el nene. No, no, estaba en ese almuerzo.